Hasta estos árboles a más de 15 metros de altura suben los agentes forestales para acoger las crías de buitre negro que se encuentran en los nidos. En la Comunidad de Madrid es un ave en peligro de extinción y por eso cada verano realizan el anillado para así poder hacer un seguimiento de ellos durante toda su vida. Enseguida lo vemos con más detalles. Otro trabajo que ya se ha implantado casi como una tradición más de estas fechas es el control de los polluelos de las aves protegidas. El buitre negro, el ave de mayor envergadura de Europa, se encuentra en peligro de extinción en algunos puntos de España. Alicia Plaza. Esta es una cría de buitre negro de apenas 3 kilos y poco más de 30 días. Es una especie en peligro de extinción en la Comunidad de Madrid y por eso los agentes forestales realizan durante el verano el anillado del ave. Suben hasta árboles como estos de más de 15 metros para acoger a las crías del nido y realizar el anillado. También la pesan, la miden, comprueban que está bien de salud y hacen un seguimiento del ave durante toda su vida. Los agentes forestales se preparan para subir a la copa de este pino. Hay que subir con cuerda y con seguridad. Justo ahí tienen localizada una cría de buitre negro. Rama a rama llegan al nido y con cuidado meten al polluelo en este saco. Una vez abajo... Vamos a identificar al pollo a lo largo de toda su vida. Este va a quedar ya como un DNI. Sirve para ver los desplazamientos, para ver dónde se alimentan, dónde muere. Incluso si hay filopatría, es decir, si vuelven aquí a la colonia a criar. Y le hacen un chequeo sanitario. Peso 5,90. Está bien, está bien alimentado. 141,7 de tarso. 3,75 de ala. A ver si tiene algún tipo de hongo. Mira, aquí tiene una placa. Si le ve ahí, tiene una. ¿Hay plástico? No, no hay plástico. Los buitres han cambiado, digamos, su patrón de búsqueda de alimentos. Y entonces van mucho a comer al vertedero. Están apareciendo muchos plásticos en los nidos. El anillado forma parte del proceso de conservación del buitre negro. A nivel nacional se estima que hay tan solo 3.000 parejas. Son pocas, pero gracias a este programa es el doble que hace una década. En estas fechas es cuando las crías... Ya tienen el tarso lo suficientemente ancho como para poder nosotros colocarle la anilla. Y ya están lo suficientemente grandes como para que se queden unos 20 minutos, 30 minutos sin el adulto. Es una tarea rápida para alterar su entorno lo menos posible. El adulto se va. Cuando lo dejamos en el nido van a tardar muy poco en volver. En las próximas semanas los polluelos ya estarán listos para volar.